Necesito tanto que me mires tú ¿Acaso no lo sientes? ¿Acaso no lo ves? Necesito tanto que me digas sí ¿Acaso me reconoces? ¿Acaso no me ves? Porque la vida nos llevó a un lugar Y no elegimos llegar Porque la vida decidió este lugar Y no supimos cómo luchar Aunque sé que un día ya no volverás No me interesa Eso lo sabía ya Dame una mentira Me la guardaré Aunque no me sirva Igual la quiero creer Porque la vida nos llevó a un lugar Y no elegimos llegar Porque la vida decidió este lugar Y no supimos cómo luchar Y no supimos cómo luchar No puedo luchar Acción, Gerardo Si me dices que todo va a estar bien No creeré Si me dices que todo va a estar bien No creeré Porque la vida nos llevó a un lugar Y no elegimos llegar Porque la vida decidió este lugar Y no supimos cómo luchar ¿Acaso me reconoces? ¿Acaso no me veas?